¿Eso fue antes de ser cristiana ella? ¿Antes de ser escrito? Ok. O sea, tú tienes muchos años en esta mujer, ¿no? Muchos años. Muchos años en esta mujer. Está por pecado propio. Que ella cometió. Ok. ¿Tú eres el culpable de esta mujer del problema de la vesícula? No, no eres. Ok. Entonces es otro demonio, ¿no? ¿Tú no eres, no? Ok. ¿Tú eres el culpable de esta mujer? Está por pecado de que va a sufrir. Entonces hay muchos daños, ¿no? Muchas cosas. pero que ahora mismo que tú estás haciendo ¿alguna enfermedad de esta mujer? ¿tú? ¿tú estás haciendo de esta mujer alguna enfermedad? responde mejor con la cabeza ¿sí o no? ok ¿tú eres un demonio de alto rango en esta mujer? ¿tú tienes demonios en tu reino? ¿tú tienes demonios en tu reino? ¿tú tienes demonios en tu reino? ok bien ¿tú sabes que estamos en la pertenencia a Jesucristo o no? ¿tú sabes no? así tú sabes que esta mujer es cristiana ¿tú sabes lo que significa eso? ¿tú lo sabes? ¿tú sabes la palabra de Dios? ¿tú sabes la palabra de Dios? ok ¿tú estás? ¿el motivo que estás ahí por el pecado que estamos en el cometido o no estuvieras en ella? esa es la razón ¿correcto? 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 así es no te lo tuvieras en ella bien ¿tú sabes lo que hizo Jesús una cruz del calvario? ¿tú sabes lo que hizo Jesús una cruz del calvario? ¿tú sabes lo que significa la sangre de Jesús que hizo una cruz del calvario? esta mujer es culpable por el pecado que cometió y tiene que pagar esa es la razón que tú estás en esta mujer porque también cometió un pecado ofendió al Señor y tiene que pagar a ella porque la paga el pecado es muerte, el sufrimiento hay que pagar por el pecado eso es lo que tú estás haciendo de esta mujer es la razón así es tú sabes la palabra de Dios no hay que sufrir ok bien ¿por qué tú sabes que te moriré pertenece a Jesucristo ahora? y tú sabes lo que Jesús lo que significa eso Jesús fue golpeado en la cruz Jesús sufrió en la cruz Jesús le hicieron de todo le hicieron de todo hasta lo traspasaron a Jesucristo y Jesucristo murió en la cruz su sangre fue derramada tú sabes lo que significa eso Jesús pagó por esta mujer tú sabes, así es Jesús se puso en el lugar de esta mujer esta mujer es culpable tiene que pagar claro, tiene que pagar tiene que morir claro, tiene que pagar morir porque la paga el pecado es muerte pero para eso Jesús se puso en el lugar de ella tú lo sabes muy bien alguna pregunta Jesús pagó por ella o no pagó por ella así es así es esta mujer no tiene por qué pagar más nada tú sabes que no tiene por qué pagar más nada así es ya sabes lo que significa eso ¿no? que tiene que irte esta mujer ¿ok? ya tiene que irte tú sabes que es la palabra de Dios tú sabes que la palabra de Dios es para obedecerla o no es para obedecer la palabra de Dios la palabra de Dios es para obedecerla o no es para obedecerla no es para obedecerla o no es para obedecerla es para obedecerla bien Jesús pagó por ella o no pagó por ella ¿qué significa esta mujer? esta mujer queda libre de pago porque Jesús pagó por ella en la cruz del Calvario tú lo sabes bien tú lo sabes bien tú lo sabes muy bien ok ahora bien antes de irte recoge todas las cosas de esta mujer ¿ok? usted se va a mover algún daño que esta mujer está haciendo de enfermedad salud cualquier enfermedad lo va a arreglar todo en el nombre de Jesús ¿ok? ¿está claro todo eso? ¿está claro? ¿está claro? arregla todo ¿ok? en el nombre de Jesús ¿ok? pon tu reino a trabajar ¿tienes más demonios en tu reino? ¿no? ¿lógico o no? ok bien pon tu reino en el nombre de Jesús todos los demonios que están ahí empiezan a arreglar el daño que estamos le han hecho ¿ok? ¿está claro? tú haz un minuto para que haga esa cosa un minuto ¿ok? en el nombre de Jesús todo en su lugar ¿ok? empieza desde allá todo en su lugar ¿ok? en el nombre de Jesucristo ¿ok? va a cinco segundos todo en su lugar todo las manos todo lo que tú tomas te dañando tú lo pones en el nombre de Jesús en su lugar eso es el minuto de Jesucristo tú lo sabes bien arregla todo va a veinte segundos todo 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 la cabeza, mano todo lo que estamos estudiando ahí algo de la vesícula algo por ahí algo diferente lo que sea lo ponen todo en su lugar en el nombre de Jesús falta cinco segundos falta cinco segundos ahí está necesito más tiempo ok sí arregla pon tu lugar arregla toda la cosa toda la cosa está muerto todo 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 y rápido eso es lo que Jesús lo que hizo Jesús todo se puso suele en lugar nosotros todo ya está acabado ok todo todo ¡Suscríbete! 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 ¿Te acabaste? ¿Lo puedes sustentar? la verdad bien tú también tienes una hija de esta mujer una familia pues si no pues si ¿cuántos? muchos 10, hay muchos ok, bien tú te quedas de último todos los demonios que tienen las hijas también que están en tu reino y también están en esta mujer todos se reúnen en el nombre de Jesús en un solo reino y se van para siempre en el nombre de Jesús de esta mujer ok, fuera toda y tú te quedas de último ok, ¿está claro? todos, ok en el nombre de Jesús salen todos de esta mujer todos están en el reino en el nombre de Jesús todos no hay opción descupe la y te vende la silla yo lo puedo leer todo